Una flor sin rocíos morirá Y nunca más tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Existo pero ya no vivo más El agua de los ríos se detendrá Y nunca más vendrá la primavera Porque mi corazón espera Sé que no volverá el amor Es por eso que yo no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que tal vez Nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás El agua de los ríos se detendrá Y nunca más vendrá Y nunca más vendrá la primavera Porque mi corazón despega Sé que no volverá el amor Es por eso que yo no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que tal vez Nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Y no volverás Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.